Saludos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana Magdiel Matos, estudiante del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, en la Licenciatura de Educación Física. En esta hora les voy a estar hablando sobre lo que hicimos en el taller de baloncesto, el cual fue impartido por el profesor Cristiano Núñez Coyo Valdés. Primero les voy a hablar acerca de las posiciones o los roles de cada jugador. Tenemos los que defienden, a los que le llaman defensiva, y los que atacan, mejor conocido como ofensiva. Como podemos ver, aquí los jugadores se enumeran del 1 al 5, y cada jugador, o sea, la posición de cada uno de ellos, va de la mano con el número que tengan. Por ejemplo, aquí tenemos el 1, que toma la posición del poste alto de la derecha. Tenemos el número 2, que va en el poste alto de la izquierda. El número 3 va debajo del 1, este tomará la posición en el poste bajo derecho. E igualmente pasa con el número 4, que toma posición en el poste bajo izquierdo, y el número 5, el cual toma el centro de las zonas restringidas. Bien, ahora procedamos con la ofensiva. El número 1 adopta la parte central de la línea de 3. El número 2 corre hacia la izquierda de la línea de 3. El número 3 corre a la derecha, al fondo de la línea de 3. El número 4 adopta la posición del tiro de 3 en la línea de 3 al fondo, a la izquierda. Y el número 5 toma la posición donde está el tiro libre. Dicho esto, procedamos a lo que hicimos en el taller, el cual lo voy a expresar en un gráfico. El número 1, que inicia en la posición central, este le pasa el balón al número 2, lo que obligará a la defensiva a bloquearlo para que no tire o no se la pase cómodamente a los demás jugadores. El número 2, entonces, se la pasa el número 4, el cual recibe. Aquí vemos como el 4 y el 2 defienden la esquina baja izquierda de la línea de 3, para que el 4 no tenga oportunidad de tirar. El número 4 se la devuelve al 2, y este queda despejado. Entonces, aquí hacen un rote con el número 4. El número 4 corta dentro de la zona de defensa, y el número 3 sube. Instantáneamente, el número 4 adopta la posición que tenía el número 3 en la línea de 3. El número 2 se la pasa al 5, donde está el tiro de 2 o el tiro libre. Este hace una finta para que los demás jugadores lo cubran y no pueda tirar, lo que obligará al número 5 rojo a devolvérsela al 1 ofensivo. Entonces, la defensiva 1 subirá a defender para que no tire de 3. Este se la pasa el número 3, el cual subirá la defensa para bloquear el tiro, y este tiene la oportunidad de pasársela al 4. Cuando llegamos aquí, el 4 tendrá la oportunidad de tirar un tiro de 3, porque queda libre. Y de esta forma pueda encestar. O simplemente podemos devolver la jugada y ver que el número 4 puede bajar aquí. Si en este caso, el número 5, que está en el centro con el número 4, está en el poste izquierdo bajo, bajan a taparlo. Este simplemente puede hacer un tiro de 2, o bajar y hacer una bandeja. Bien, hasta aquí el video de hoy. Esto fue lo que realizamos en el taller de baloncesto 2. Espero que les haya servido de ayuda. Muchas gracias por observar el video.